Gente, en este vídeo vamos a hablar de los posibles fichajes de Lautaro Martínez, de Matis de Ligue y ojo, de Neymar, además de un mal dato que tiene Koeman como entrenador del Barcelona y un dato que además es clave en el rendimiento del equipo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona con 4 noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos, analizar el posible interés de nuevo del Barça por Lautaro Martínez. El Barça continúa atento en todo momento a lo que acontece en el mercado, pero es evidente que los resultados afectan claramente a los rumores. Por ese motivo la caída ante el Granada que aleja de la Liga al Barça, en este caso propicia ahora nuevas informaciones de fichajes. Parece claro que la entidad culé tiene el objetivo ineludible que es el de darle un proyecto más competitivo a Lionel Messi. El cuadro culé necesita cambios en este caso para terminar de consolidar su plantilla y de ahí que el conjunto azulgrana vuelva a estar atento a un viejo deseo. Como explica Mundo Deportivo en este caso, tenemos que el combinado azulgrana está de nuevo atento a Lautaro Martínez, donde suma 17 goles en 43 partidos esta temporada, pero sigue sin renovar en este caso porque el delantero ha cambiado de agentes y por ese motivo su futuro vuelve a estar en el aire. Mientras algunas informaciones tratan de acercar a Erling Haaland a la órbita culé, el delantero argentino vuelve a escena como posible alternativa noruego, aunque no parece claro que vayan a prescindir de él porque este goleador es pieza clave para los líderes de la Serie A. Por tanto, vuelve a sonar Lautaro para el Barça. Vamos a seguir hablando de posibles fichajes. Vamos con Neymar antes de ir con el de Matis de Lid y es que el brasileño vuelve a sonar y hay informaciones de posibles contactos entre ambos equipos. Neymar, quien es uno de los principales atacantes del PSG junto con Mbappé, vuelve a aparecer en el radar del combinado blaugrana, pero en esta ocasión lo hace como un potencial fichaje por parte del Barcelona para reforzar la plantilla. Según lo que ya ha adelantado RAC1, el máximo directivo del Camp Nou, Joan Laporta, ya se habría puesto manos a la obra para que el brasileño vuelva a vestir los colores azulgranas, ya que este parece estar totalmente dispuesto a regresar al Barcelona. De acuerdo a dicha información, ya se han producido los primeros contactos con los directivos del PSG, aunque la respuesta de la escuadra francesa parece haber sido negativa. Pese a ello, en el club azulgrana consideran que la operación está dentro de sus posibilidades y que Neymar podría volver al Barcelona por una cifra inferior a la que llegó a pedirle la directiva del PSG en las pasadas negociaciones, ya que el contrato del brasileño, recordemos, acaba en 2022 y no les gustaría que terminara yéndose gratis del club. Dos veranos atrás, el club parisino llegó a pedir 130 millones más 3 jugadores, aunque finalmente ese acuerdo fue rechazado. Ahora la situación de Neymar, cuyo contrato casi no le queda tiempo, ya es diferente y de esto se han percatado en los despachos del Camp Nou, por lo que consideran seriamente que se le podría fichar por una cantidad inferior. Las informaciones que vinculan al brasileño con el Barça no han dejado de circular en los últimos meses. Recientemente se pudo conocer que la imposibilidad de ganar el trofeo de la Champions este curso es una de las razones que estaría llevando al brasileño a considerar cada vez más seriamente su posible regreso al Barcelona. Otra razón que lo estaría motivando a querer volver a la Liga Santander es que aún tiene deseos de volver a jugar con Lionel Messi y las opciones de que sea en el combinado francés parecen ser cada vez más reducidas, ya que todo indica que hay una alta probabilidad de que el rosarino no acepte la oferta de la escuadra liderada por Mauricio Pochettino. Dicho detalle es un factor clave para el ex delantero del Barcelona que está convencido de que el de Rosario puede llevar a cualquier equipo a lo más alto. A su vez, desde el diario Sport aseguran que su salida podría ser más viable que antes. Neymar ya no confía en el proyecto deportivo a futuro del club y duda de que puedan alcanzar algún día la Champions League. Por tanto, aquí dejamos de nuevo esta información. Podría ya haber algún tipo de contacto, así lo aseguran desde RAC1, entre el PSG y el Barcelona por Neymar. Vamos a hablar ahora, chicos, de Matis Delic. Y es que Turín se convirtió en el lugar de residencia del holandés tras su paso por el Ajax y ahí quiere seguir el central. Recientemente, Delic sonó para el Barça e incluso también para el Real Madrid. Los dos grandes de España seguirían muy de cerca al defensa bianconero. Sport Mediaset aprovechó para preguntarle directamente a Matis Delic por su posible marcha en la Liga. El zaguero afirmó que lo único que le importa es la Juventus, club al que se debe y dijo así en palabras textuales Soy jugador de la Juventus y sueño con ser capitán de esta escuadra algún día. Por ahora, esto no es importante, pero tengo la esperanza de seguir jugando aquí. Destacó Delic. Al menos de momento, por la cabeza de Delic no pasa a probar en la Liga. Madrid y Barça, por tanto, tendrán que esperar porque lo tiene muy claro el holandés. Quiere seguir en la Juventus de Turín. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ronald Koeman y las dudas que suscita el holandés en el banquillo del Barça. Y es que este Barça de Koeman es uno de los equipos más difíciles de analizar en la actualidad. Acostumbrados a dar una de cal y una de arena, los blaugranas no están firmando un gran curso, aunque toda valoración dependerá finalmente de lo que acabe ocurriendo con el tramo final de esta Liga Santander, que podría ser el segundo título de los culés este curso tras la consecución de la Copa del Rey. Precisamente ese fue el único partido importante que este Barcelona de Ronald Koeman consiguió sacar adelante. Aquella abultada victoria ante el Athletic Club de Bilbao. Ni uno más. Y ese es el motivo principal por el que este equipo no está en la onda de conseguir un triplete o de volver a cosechar una Champions League tantos años después. Muchos críticos apuntan al entrenador neerlandés y la realidad es que no es para menos todos los partidos importantes perdidos. Doble derrota ante el Real Madrid en la Liga, que le pone cuesta arriba al campeonato liguero. Más de lo mismo en la ida contra el Atlético de Madrid. Sí, igualmente en la Champions League ante los gigantes que ha tenido que enfrentarse la Juventus y el Paris Saint-Germain. Incluso con la Supercopa de España cuando el equipo acabó cayendo en la prórroga frente al Athletic Club de Bilbao. Un gigante del fútbol español y europeo que debe conseguir las victorias más importantes, que debe salir a dominar las eliminatorias, que no puede achantarse ante las circunstancias más complejas, sino al contrario. Por tanto, esta es la clave esta temporada. Koeman no logra que el equipo venza en los partidos importantes. Un Koeman que sigue en una auténtica encrucijada, sobre todo tras la derrota inesperada ante el Granada. Y es que el Barça lo tenía todo a su favor. El conjunto blaurana dependía de él mismo para levantar el título liguero, pero este jueves firmó un batacazo en el Campeon frente al Granada. Esa derrota le llevó a perder todo el favoritismo al título y ahora depende de otros resultados para optar al campeonato, lo que ha terminado por colocar a Ronald Koeman en la diana. De hecho, 4, lo comentemos en un vídeo anterior, apuntó este viernes a que Laporta tiene en el punto de mira a Xavi Hernández para ser el sustituto del neerlandés en caso de que no firme el doblete. Y a raíz de esto, As señala que el técnico está en una encrucijada frente al Granada dejó en el banquillo a futbolistas que impulsaron al equipo a obrar la remontada, como es el caso de Serginho Dest, Pedri o Dembélé, entre otros. Y eso le genera muchas dudas de cara al equipo que pueda presentar este domingo en Mestalla. Koeman, que no podrá estar ante el Valencia por sus palabras hacia el cuarto árbitro, el día del Granada, lanzó un mensaje de optimismo a sus jugadores ante la dura prueba de fuego que se avecina. Por tanto, chicos, vamos a ver si sale de esta Ronald Koeman. El Barça ya no depende de sí mismo, pero sigue de lleno en la lucha por el título. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!